Carlos Alcaraz cumplió este jueves 19 años y desde entonces derrotó en tres días a Rafa Nadal, número 4 del ranking, a Novak Djokovic, número 1 y a Alexander Esverev, número 3. El alemán, al que se impuso de forma contundente por 6-3 y 6-1, aseguró que en estos momentos Alcaraz es el mejor tenista del mundo. El joven murciano, primero que derrota en un mismo torneo de tierra a Nadal y a Djokovic arrolló a Esverev en la final más rápida de la historia del Masters 1000 de Madrid, en apenas una hora y dos minutos de partido, para ser el campeón más joven del torneo madrileño. Así agradeció Alcaraz el apoyo del público de la Caja Mágica. Desde el primer punto del primer partido hasta el último de la final ha sido un ambiente espectacular, sinceramente, gracias se queda corto, pero bueno, la verdad que he podido ganar por el apoyo. Siempre he dicho que en todos los partidos hay momentos difíciles y con el apoyo de toda la gente, con vuestro apoyo, es muy fácil salir de esos baches, salir de esos malos momentos y la verdad que quiero deciros gracias, muchísimas gracias. Tras conquistar su segundo Masters 1000, Alcaraz asciende este lunes al número 6 del ranking y considera que es una motivación que le señalen como uno de los favoritos para Roland Garros. Para llegar a París en las mejores condiciones y poder recuperarse del pie derecho que se torció el pasado viernes, no va a disputar esta semana el Masters 1000 de Roma. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gómez y hoy es lunes 9 de mayo de 2022. En fútbol, el Atlético de Madrid logró la primera victoria contra su eterno rival en el Wanda Metropolitano. Sin pasillo y con una versión rebajada del Real Madrid en frente, el 1-0 para los colchoneros gracias a un penalti transformado por Yannick Carrasco prácticamente les asegura plaza de Liga de Campeones. Solo necesitan ya un triunfo a tres jornadas del final gracias a los seis puntos de ventaja sobre el Betis, sumándole además la diferencia particular a su favor. Esto lo postula en una situación de privilegio, aunque Diego Simeone, técnico colchonero, lanzaba un mensaje prudente. No tenemos asegurado nada, quedan tres partidos, nueve puntos, son muchísimos. Tenemos tres rivales muy complejos, el Elche, su casa, el Sevilla, la Real Sociedad y el fútbol nos enseña a que no podemos desviarnos de volver a repetir en Elche el partido que hicimos hoy. El Real Madrid encabeza la clasificación con 81 puntos. El Barcelona, que ganó precisamente 1-2 al Betis, es segundo con 69, el Sevilla es tercero con 65, el Atlético cuarto con 64 y por detrás el Betis suma 58 puntos, la Real Sociedad 56 y el Villarreal 53. Los resultados de este domingo, al margen del derbi madrileño, fueron Villarreal 1-Sevilla 1, Getafe 0-rayo 0 y Español 1-Sasuna 1. En Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, último campeón del mundo, ganó el debutante Gran Premio de Miami en Estados Unidos. Le escoltaron en el podio los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del español Carlos Sainz por delante del mexicano Sergio Pérez de Red Bull, que acabó cuarto. Tras esta quinta carrera del Mundial, que se disputó en el circuito construido alrededor del Hard Rock Stadium de Miami, Leclerc sigue líder del campeonato con 104 puntos por 85 de Verstappen. En baloncesto, el Lenovo Tenerife ganó en Bilbao la ciudad de su entrenador Chus Bidorreta su segunda Liga de Campeones. Liderado por el base brasileño Marcelinho Huertas, logró un triunfo incontestable ante el Baxi Manresa por 87-98. El Tenerife, que ya había conquistado este título en 2017, igual hacía el San Pablo Burgos al frente del palmarés de la competición continental organizada por la FIBA. Y el Perfumerías Avenida ganó al Valencia por 55-44 en un intenso y defensivo primer partido de la final de la Liga Femenina. En ciclismo, el británico Mark Cavendish del Quick-Step logró al sprint la victoria en la tercera etapa del Giro de Italia, la última en Hungría. Cavendish, de 36 años, sumó la decimosexta victoria de su palmarés en sus seis participaciones en la carrera italiana y alcanza además los 160 triunfos de etapa en 18 temporadas como profesional. El neerlandés Mathieu van der Poel sigue vistiendo la maglia rosa, tiene 11 segundos de ventaja sobre el británico Simon Yates. El primer español en la general es Peyo Bilbao, noveno a 29 segundos. Y el veterano ciclista belga Philippe Gilbert, de 39 años, logró su triunfo número 80 como profesional al lograr la victoria final en los cuatro días de Dunkerque. La sexta y última etapa se la llevó su compatriota Gerben Tixen. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.